Muy buenos días a todos Bueno pues vamos a ver de qué se trata esa pregunta Y creo que en esta mañana Dios nos ha ministrado Lo seguirá haciendo a través de su palabra Y pues vamos a ver que Dios nos quiere hablar en esta hora Él es nuestro Padre y eso nos favorece, ¿verdad que sí? Eso nos favorece porque Él nos educa con su palabra Él es la autoridad, la máxima autoridad Y también eso nos favorece porque precisamente a nosotros los pastores Él nos delega su autoridad Pero también Dios es el proveedor de su gracia Y también eso nos favorece porque es por su gracia que estamos aquí Así que como sus hijos, Él nos llamó para estar en el ministerio Y vamos a ver de qué Dios nos quiere hablar en esta hora Los hijos del pastor en el ministerio Yo estoy ya en una etapa donde Después de 39 años de caminar con el Señor Y algunos otros caminando ya en el área ministerial Tengo el privilegio, la bendición de poder ver A los hijos de algunos hermanos pastores Que hoy por hoy han sido el apoyo principal en sus ministerios Y para mí es una bendición haberlos conocido Cuando eran niños, incluso algunos me decían abuelito No sé por qué Pero ahora los veo Los veo ministrando al Señor Con una unción, con un respaldo de Dios Muy especial Y eso no es otra cosa más que La fiel instrucción de los padres La asidua oración de los mismos padres por los hijos Que no es fácil Porque de pronto nuestros hijos Entran en etapas donde Les vienen situaciones difíciles Y nosotros como padres y como pastores Pues necesitamos estar ahí para apoyarlos Así que Los hijos del pastor en el ministerio Es el tema que Del cual vamos a estar hablando Y hay una pregunta O mejor dicho, dos preguntas Que sin duda vamos a estar respondiendo A lo largo de estas conferencias La primera pregunta es ¿Llamado de Dios o nepotismo? ¿De qué se trata? ¿Es un llamado de Dios? ¿O es nepotismo o favoritismo? Y la pregunta que hacía Chuy Que yo también la escuché hace muchos años ¿Hijos de pastor lo peor? ¿Así será? Bueno, estas dos preguntas sin duda Han generado en algunos Controversias ministeriales En algunos otros quizá Inconformidades Y toda una serie de desacuerdos Sin embargo, yo creo que A lo largo de estas conferencias El Espíritu Santo Nos estará hablando Dándonos luz En cada una de las exposiciones Para responder estas dos preguntas De acuerdo a lo que dice la Biblia No de acuerdo a lo que Cualquiera pudiese pensar Sino de lo que dice Dios Y para iniciar Pues el texto O los dos textos que Que son motivo de este evento Primero de Timoteo Capítulo 3 Versículo 4 Si me acompañan ahí Dice Pablo a Timoteo Por cierto, para mí Estas dos cartas de Pablo Incluyendo la de Tito Para mí Tienen que ver Con la mejor herencia Que Pablo Le dejó a sus hijos Espirituales Estas dos cartas Las cartas pastorales Y la de Tito Y en esta Pablo le instruye A su hijo en la fe Un hijo que por cierto Estaba ya en el ministerio Primero de Timoteo 3 4 Dice Que gobierne bien Su casa Y quiero hacer énfasis En estas dos palabras Que gobierne bien Que tengan sujeción A sus hijos Con toda honestidad Versículo 5 Pues el que no sabe Gobernar Su propia casa ¿Cómo cuidará De la iglesia de Dios? Bueno ya todos sabemos Que estos textos Forman parte De las más de 25 condiciones Que requieren los pastores O que se requiere De los pastores Y de los servidores Y no solo es que Tengan una vida ejemplar Sino Como lo dice ahí Pablo Que dirijan O como dice el texto Que gobiernen bien Que gobiernen bien la casa Porque Alguien puede gobernar Pero no hacerlo bien O alguien puede hablar De integridad Sin ser íntegro Alguien puede hablar De sujeción Sin estar sujeto Lo mismo es En este caso Alguien puede tener Autoridad para gobernar Y no hacerlo bien ¿Por qué? Porque el acto De gobernar Lleva implícito Escuchen bien esto Lleva implícito Estar de pie Pero un estar de pie Con sobriedad En cada situación Para guiar Para dirigir bien Y hacerlo Con sabiduría Con respecto A todas las acciones A todas las conductas Y comportamientos De quienes están Bajo la autoridad De esa persona Y esto ya De entrada Nos demanda Un grado muy alto Que no todos Hemos alcanzado Pero que ahí Es justamente Donde entra Nuestra dependencia De la gracia de Dios ¿Si sabían eso? Porque a veces decimos Pues yo ya me las sé De todas No Todavía Estamos en un tremendo Proceso de Ir desarrollando El nivel Y el grado Que Dios Que Dios Quiere Y eso no se Terminará Hasta que Los días De nuestra vida En este planeta Terminen O nos vayamos A su presencia Pablo Reconoció Precisamente Su dependencia De la gracia De Dios Él escribió En la primera Carta A los corintios En el capítulo 15 Pero por la gracia De Dios Soy lo que soy Pero no yo Sino la gracia De Dios Conmigo En su segunda Carta En el capítulo 3 Le escribe A los mismos Corintios Y les dice No es que seamos Competentes O capaces O aptos Por nosotros Mismos Para pensar Algo Como de nosotros Mismos Sino que Nuestra competencia Nuestra aptitud Nuestra capacidad Proviene de Dios El cual Dice el versículo 6 Asimismo Nos hizo Porque no Éramos Competentes Y aún Todavía no lo somos Seguimos En formación Pero Él nos hizo Ministros Competentes De un Nuevo Pacto Por lo tanto Entonces Pablo Lo que está Requiriendo De los ministros Como lo dice Ahí en el texto Que gobiernen Bien Es decir Que Todos los que Hemos sido Llamados al Ministerio No solamente Pastores Sino Todo tipo De servidor Que tengamos Dotes Espirituales Dotes O aptitudes En el caso De los pastores Dotes De gobierno Que se manifiesten Primero en la Casa familiar Para luego Hacerlo En la Casa de Dios Pero es Justamente Ahí Donde surgen Todo tipo De conflictos Y problemas Por lo tanto Entonces Es un Asunto De presidir Bien No solo En la Casa familiar Sino en la Iglesia Así que La responsabilidad Que se Asume Y yo creo Que a estas Alturas Todos ya Lo sabemos La responsabilidad Que hemos Asumido Es muy Seria Y es Sumamente Importante Hay un Principio En el Ministerio Que bien Vale la Pena Que recordemos Es un Principio Que así En su Fraseología O en su Forma de Comunicarlo Es muy Simple Pero a la Hora de la Práctica Es profundo Y es muy Serio El principio Dice así Estar en Autoridad Para gobernar Es estar En responsabilidad Yo quiero Que pensemos En esto Porque Hay que Recordarlo Porque a veces Los principios En la Biblia Se nos Olvidan O se Nos Escapan Tanto Ir Y Venir Estar En autoridad Para gobernar Es estar En responsabilidad De ahí Pues es donde Surgen Y se Desprenden Las condiciones Y requisitos Que son Necesarios Para todos Aquellos Que ejercemos El ministerio De pastores O los que son Diáconos En una Congregación Ahora Todos sabemos Que En las Congregaciones Cristianas Las cuales Cada uno De nosotros Representamos Son lugares Donde los Nacidos De nuevo Que son Los que Conforman La iglesia Que Cristo Compró Con su Sangre Se les Restaura Se les Ayuda Se les Capacita No solamente Para vivir La vida Cristiana Sino Sus Implicaciones Las Implicaciones Que lleva Consigo Mismo La vida Cristiana Pero Además Se les Prepara Para que En su Momento Sirvan En la Obra Del Ministerio Y Escuchen Esto En la Mayoría De los Casos Nuestros Hijos Están Incluidos También Ahí Están Nuestros Hijos También Siendo Instruidos Para que En su Momento También Pues Eso Ellos Sirvan Al Señor Porque Ese Es el Deseo Profundo Y Legítimo Que Surgen En el Corazón De Nosotros Los Pastores No Es Así Pastores O Cuántos Quisieran Que Sus Hijos Anduvieran En El Mundo No Deseamos Que Nuestros Hijos Estudien Y Se Preparen Profesionalmente Pero No Solo Para Que Sean Buenos Profesionales Sino Para Que Sean Buenos Profesionales Cristianos Que Sirvan Al Señor En Su Momento Dado Así Que Una Expectativa Correcta No Solo Es Que Los Miembros De La Congregación Es Que No Es Que Solamente Oren Por Sus Pastores Sino Que Además Apoyen A Los Pastores En El Ministerio Pero Además Como Como La Esposa Y Los Hijos Del Pastor Tienen Una Relación Muy Estrecha Que Es Única Con Su Pastor Pues Es Muy Razonable Y Es Muy Correcto Esperar Que La Familia Apoye Al Pastor Sin Embargo Todos Sabemos Que Nadie Comprende Mejor Las Presiones Las Exigencias O Las Necesidades Del Pastor Sino Su Familia Misma O Como Lo Es Su Familia De hecho Hoy El Apoyo Más Significativo Para Un Pastor Y Esto Cada Uno De Nosotros Cuando Vemos A Nuestra Familia Sirviendo Ahí Para Nosotros Es Un Apoyo Muy Tremendo Saber Y Tener Bien Claro Que Nuestra Familia Está Con Nosotros Apoyando El Ministerio En Las Buenas Y En Las Malas A Cuánto Les Ha Pasado Esto Que Podemos Pasar Situaciones Difíciles Y Nuestros Hijos Nuestra Esposa Nuestros Hijos Ahí Están Y Para Propósito De Esa Preparación Con Propósito De Esa Preparación Es Que Pablo Escribió Un Texto Que Todos Conocemos En Efesios Capítulo 4 Versículos 11 Y 12 Que Dice Que Jesús Constituyó Algunos O Les Dio El Privilegio De Ser Algunos Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y Maestros Y Aquí Viene El Propósito Para Capacitar A Los Santos Y Entre Esos Santos Están Incluidos Nuestros Hijos Para La Obra Del Ministerio Para La Edificación Del Cuerpo De Cristo Así Que Tengamos Muy Bien Claro Dios Nos Llamó Por Su Pura Gracia Pero En Esa Gracia También Él Nos Delegó Su Autoridad Para Hacer Su Trabajo En Otras Palabras Y Lo Voy A Decir De Esta Manera Y Lo Voy A Decir También Con Mucho Respeto Pero Teniendo En Cuenta La Soberanía De Dios Yo Puedo Entender Por Lo Que Dice La Biblia Respecto A Su Soberanía Que Dios No Nos Necesita Para Hacer Lo Es Que Él Nos Otorga El Enorme Privilegio Y La Honra De Obrar En Su Representación Si Sabíamos Eso Verdad Estamos Conscientes De Eso La Biblia Dice En Hebreos 5 4 Y Nadie Toma Para Si Esta Honra Sino El Que Es Llamado O El Que Tiene Que Ser Llamado Por Dios Como Lo Fue Aarón Y Su Rayo Y Sus Hijos También Los Hijos De Aarón Por Cierto Los Hijos De Aarón Recibieron Un Llamado De Dios O Fue Nepotismo De Moisés Para Sus Sobrinos Bueno Nepotismo Se deriva De Un Término Italiano Nepote Que Significa Sobrino Y No Voy A Entrar En Detalles Si Alguno De Ustedes Quiere Investigar Un Poquito Más Basta Solamente Con Que Vaya Al Internet Pero El Concepto De Nepotismo Según El Diccionario Se Refiere A La Parcialidad Hacia Uno O Varios Familiares O Amigos A Los Cuales Se Les Favorece Otorgándoles Otorgándoles Ventajas Privilegios Oposiciones En Una Ocupación Que Puede Ser En Un Negocio Puede Ser En La Política Puede Ser En El Deporte Puede Ser En La Medicina Puede Ser En Alguna Organización Religiosa Dios Nos Favorece Como Ya Lo Mencioné Al Principio Pero El Favor De Dios Es Genuino Porque Es Divino Pero El Nepotismo El Favoritismo Lleva Consigo Egoísmo Y Otras Cosas Más Así Que Si Respondemos A la Pregunta Los Hijos De Aarón Los Sobrinos De Moisés Que Fueron Llamados Por Dios Fue Un Acto De Nepotismo Por Parte De Moisés O Precisamente Un Llamado De Dios Bueno La Respuesta Nos La Da Precisamente La Biblia Dice Éxodo 25 Que Dios Habló A Moisés Éxodo 28 Perdón Versículo 1 Que Dios Habló A Moisés Y Le Dijo Escuchen Lo Que Dijo Hará Llegar Delante De Ti A Aarón Tu Hermano Y A Sus Hijos Consigo De Entre Los Hijos De Israel Para Que Sean Mis Sacerdotes Plural Para Que Sean No Llamo Solamente A Aarón A Aarón Y A Sus Hijos Para Que Sean Mis Sacerdotes A Aarón Ahora yo quiero pedirles que recuerden y mantengan así en su mente a Nadab Y a Biú Porque si nos queda tiempo vamos a hablar un poquito de ellos Así que en el desarrollo de nuestro trabajo ministerial Todos debemos estar bien conscientes y bien seguros y esto debe de ser una convicción Muy clara en nosotros de que todos estamos bajo autoridad porque dependemos de la Función de unos y otros como parte del cuerpo de Cristo que somos no podemos Funcionar de manera independientes siempre todos de una o de otra manera estaremos En autoridad es por eso que el mismo principio que mencioné al principio valga La redundancia lo podemos leer de otra manera El principio es estar en autoridad para gobernar bien implica también la responsabilidad De estar bajo autoridad Debemos estar bajo autoridad Si algo ha bendecido mi vida en todos los años que tengo sirviendo al Señor ha sido Precisamente estar bajo autoridad aunque no estoy de acuerdo en algunas cosas como Luego a veces nos sucede a todos pero eso no significa que tenemos el derecho de Revelarnos no la Biblia nos enseña estar bajo autoridad nos guste o no nos guste porque Eso trae bendición si o no estamos de acuerdo ahora cuando no se sabe administrar con responsabilidad La autoridad pues obviamente va a generar conflictos en el desarrollo de la obra del ministerio y justamente Uno entre otros problemas que luego se nos presentan a los pastores principalmente no solamente a los Pastores pero los pastores principalmente a los congregantes de la iglesia es que es cuando los hijos del Pastor están en el ministerio y especialmente cuando no se disierne espiritualmente entre lo que es precisamente el llamado genuido de Dios o cuando se piensa que es un acto de favoritismo por parte de nosotros los pastores y luego vienen las preguntas y vienen los conflictos y luego vienen los comentarios no pues es el hijo del pastor Está tratando de favorecerlo bueno la pregunta que podemos hacer con este respecto es les hago así la pregunta no puede Dios en su severana voluntad y bajo el cumplimiento de los requisitos que rigen el ministerio poner sus ojos y llamar al ministerio al hijo de un pastor si o no Pero luego entra el conflicto como ya lo mencioné en algunos miembros de la congregación que luego dicen pues es el hijo del pastor de hecho varios de los hijos de los pastores hoy por hoy son los apoyos principales en el ministerio todos sabemos que el ministerio pastoral pues es particularmente desafiante pero si a eso le añadimos el bombardeo El guardeo constante de los guardeo constante de expectativas que los miembros de la iglesia ponen sobre los hijos de los pastores pues la tarea no deja de ser mucho más desafiante por eso es que nos encontramos con pastores o con servidores que no terminan la carrera Se dice que el 86% se dice que el 86% de los miembros de una congregación local esperan que su pastor la esposa del pastor y sus hijos vivan con un estándar moral y espiritual más alto que el que ellos mismos mantienen Bajo la muy trillada frase que es usted es la esposa del pastor usted es el hijo del pastor tiene que ser el ejemplo Escuchen esto en todos los años que tengo sirviendo al señor no conozco esposas o hijos de pastores que en un momento dado hayan sentido no solamente la presión Sino la agresión impuesta por parte de este argumento usted debe de ser ejemplo Pórtese bien y sus hijos Pero le tengo buenas noticias El apóstol Pablo nos dejó ejemplo de haber sido un obrero aprobado Quien a pesar de las pruebas a pesar de las luchas de las tribulaciones aún a pesar de las acusaciones y de las traiciones Su firme compromiso con Dios no se debilitó y terminó bien la carrera del ministerio con la firme esperanza de recibir en un futuro la corona de la aprobación de Dios Se le oponía la carne si como a nosotros de hecho a los romanos en el capítulo 7 versículo 24 le dijo Les dijo miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte Así que le escribe a su hijo en la fe Timoteo ya para a punto de irse a punto de partir de este mundo Le dice Timoteo he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe En otras palabras la tarea que me fue encomendada por el Señor quedó terminada Y esa es la expectativa que nosotros debemos de tener también A pesar de nuestras pruebas a pesar de las luchas tribulaciones que luego experimentamos en el ministerio Corramos con paciencia la carrera que el Señor nos ha puesto por delante Así que ser pastor, esposo y padre de familia Escuchen esto mis amados pastores no es para cobardes es para valientes Si o no, es para valientes El enemigo está muy interesado en sacarnos del camino Y teniendo en mente todo esto que acabo de mencionar Quiero compartirles y abrir un poquito mi corazón De una experiencia que viví en los primeros años del ministerio Uno entre otros de mis textos favoritos desde que inicié mi caminar con el Señor Por allá en el año 1985 hasta la fecha Ha sido precisamente la última parte de Josué 24.15 Que dice pero yo y mi casa serviremos a quien A Jehová Yo creo que algunos de ustedes también han hecho parte de su oración Este texto yo y mi casa serviremos a Jehová Tal ha sido mi convicción de ese texto o de esa parte del texto Que incluso lo he hecho parte de mis oraciones diarias Yo y mi casa serviremos al Señor En aquellos años pues todo iba caminando bien Mis hijos eran pequeños Formaban parte ya del coro infantil Por ahí cantando junto con Chuy García Y muy bien involucrados ¿Se portaban mal? Si, si se portaban mal Especialmente cuando se juntaban con los hijos de Chava Sin embargo yo seguía firme ahí En mi propósito No importa Señor Se están portando mal mis hijos Pero yo y mi casa serviremos al Señor Hasta que un día Dios determinó someter a prueba una vez más mi fe Y pues de esa manera continuar formando mi carácter Fue aproximadamente entre los años 98 y 99 Que teniendo ya algunas responsabilidades ministeriales Que el pastor Chuy me delegó El enemigo empezó a taladrar en mi mente Justamente estos textos que leía al principio Y por supuesto pues lo hizo de manera distorsionada Lo hizo de manera acusadora Como siempre él sabe trabajar Diciéndome ¿Acaso te olvidas que la Biblia dice Que quien no sabe gobernar bien su casa ¿Cómo pretende cuidar la iglesia de Dios? ¿Ya te diste cuenta que así estás? Incluso me lo repetía en diferentes versiones de la Biblia Mira aquella versión dice Que debes gobernar bien tu casa Hacer que tus hijos sean obedientes Y de una conducta digna Debes hacer que te respeten Y estén sujetos con toda dignidad Y quiero decirles que el enemigo Hizo muy bien su trabajo en mi mente Porque llegado el momento Una ocasión llegué a la oficina de Chuy A ponerle mi renuncia con calidad de irrevocable Las razones Pues no estaba gobernando bien mi casa Mi hijo mayor y el que le seguía Pues no eran muy obedientes No me respetaban No estaban en sujeción Y por encima de todo No estaban teniendo una conducta digna De un ministro de la iglesia Así que mi renuncia Estuvo ahí al pie Sin embargo Que bendición es poder tener Un padre espiritual Un guía espiritual Que te sabe aconsejar Que te sabe guiar Dándote el consejo certero El consejo sabio Y justamente Para ese momento Ahí estaba el pastor Chuy Que me dio El consejo sabio El consejo balanceado Y de esa manera Pude superar Mi inmadurez ministerial Porque he compartido Esta breve experiencia Porque es muy posible Que a más de alguno de nosotros O a más de alguno de ustedes Satanás les ha venido A poner también Esos pensamientos O pensamientos similares Haciendo uso De la misma palabra Especialmente Cuando vemos Y tenemos la convicción Puesta por Dios De que nuestros hijos Tienen un llamado Al ministerio Yo les pregunto ¿Tú estás consciente Que tus hijos Si es el caso Tienen un llamado De Dios al ministerio? ¿Si estás consciente? ¿Tienes esa convicción? Bueno Nuestros hijos Tienen un llamado Al ministerio Pero escucha esto Satanás buscará La forma Y la manera De neutralizar Ese llamado Argumentando Es que estás siendo Nepotista Estás pretendiendo Favorecer a tus hijos Y tú sabes Que siempre Los hijos De los pastores Serán peores Así trabaja Satanás Tratando de meter Esa clase De pensamientos En nuestra mente Por eso es muy importante Que mientras estamos En el desarrollo Del ministerio Pues todos lo sabemos Llenemos nuestra mente Y nuestro corazón Con lo que dice Dios En su palabra Respecto a nuestros hijos Respecto al ministerio Porque es justamente Allí Donde debemos Nosotros los pastores Discernir Espiritualmente El llamado De Dios Para nuestros hijos Porque Si es tu caso Que estás consciente Que tu hijo Tiene un llamado Al ministerio Bueno pues Nada ni nadie Podrá impedir Que Dios Cumpla su propósito En ellos Porque déjame decirte Dios no está jugando A la iglesia Y el diablo Lo sabe Esto es un asunto Serio Y tanto Dios Como el diablo Están en serio En otras palabras Dios está en serio Con tus hijos O con el llamado De Dios Para tus hijos Y Satanás Sabe Y está en serio Tratando de evitar Ese llamado Para tus hijos ¿Por qué digo esto? Porque cuando el enemigo Ya no puede contigo Prepárate Porque entonces Satanás se levantará Y vendrá Contra tus hijos Y aún Contra nuestros nietos Yo ya tengo nietos Yo pensé Que había terminado Mi trabajo Como padre Pero no El trabajo Sigue Sigue Con nuestros Nietos Yo tengo ya Un nieto De 12 años Y ya empieza Sabemos que Dios Tiene un llamado Para ese joven De 12 años Pero ahí anda El enemigo Tratando de neutralizar Ese llamado No solamente Para tus hijos Sino también Para los nietos Y el falso argumento Que usa precisamente Entre muchos otros Es tratar de poner En nuestra mente ¿Qué no sabes Que los hijos De los pastores Son los peores? Bueno La Biblia No esconde Los pecados Y los abusos De los hijos De los sacerdotes En la antigüedad Por ejemplo Si recordamos Un poco así Abuelo de pájaro La historia Y la conducta De los hijos Del sacerdote Elí Ovni Para empezar Dice Primera de Samuel Capítulo 2 Que los hijos De Elí Eran impíos ¿Qué eran? Eran impíos La nueva traducción Viviente dice Eran unos hijos Sinvergüenzas Y no tenían Conocimiento Ni tenían Comunión Ni respeto A Dios Ni respeto A Dios ¿Por qué? Pues porque eran Impíos Un impío Era un Este término Impío Era un modismo Hebreo Usado para Referirse A hombres De baja Moral A hombres Indignos Y malvados Por cierto ¿Qué se puede Esperar De un hombre Impío? Pues lo que Ellos hacían Los hijos De Elí Que cuando El sacerdote Cocía la carne Del sacrificio Ellos tomaban Su porción Antes de ofrecerle Una porción A Dios Después que La grosura Del animal Fuese quemada En el altar El sacerdote Recibía Su porción Pero los hijos De Elí Tomaban Antes de quemar En el altar Y eso era Ya un sacrilegio Muy descomunal Y por si eso Fuera poco Tenían Relaciones Sexuales Con las mujeres Que servían En el tabernáculo Tremendos Eran Sinvergüenzas Dice Primera de Samuel Capítulo 2 Y versículo 17 Era pues Muy grande Delante De Jehová El pecado El pecado De los jóvenes Porque los hombres Menospreciaban Las ofrendas De Jehová Yo me imagino Puedo poner Un cuadro En mi mente Con los hijos De Elí Diciendo Yo soy el hijo No sabes Que soy el hijo Del sacerdote Dame la parte Oye pero Espérate Tenemos que Quemarla Primero Ahí en el altar No, no, no Dame mi parte Soy el hijo Del sacerdote Bueno dice Que era muy Muy grande El pecado Que hacían Ellos Delante De Jehová Menospreciando Las ofrendas De Jehová Pero ahí mismo Vemos el contraste Con el joven Samuel Que también Había Iba creciendo Había sido Consagrado Para servir A Dios Desde niño Dice el versículo 18 Y el joven Samuel Muy diferente A los hijos De Elí El joven Samuel Ministraba Y servía En la presencia De Jehová Vestido De un Efod Delino Así que En el sacerdote Elí Podemos ver El tipo De padre O el tipo De pastor O sacerdote Que no supo Gobernar Bien su casa Sin embargo Gobernaba La casa De Dios Pero no lo Hacía bien No lo hacía Conforme a las Reglas Y ahí está Primera Primera De Timoteo Capítulo 3 Ahí están Las reglas Entre muchas Otras Porque Que era lo Que sucedía Con Elí Bueno Elí Evitaba Los problemas No usó Su autoridad Ni como Padre Ni como Sacerdote Para restringirlos Para Corregirlos O para impartir Disciplina Necesaria A ellos Desde niños Esto se vino Haciendo Una costumbre En ellos Porque no Se les puso Un alto Elí Se hacía De la vista Gorda Ante los Pecados Y abusos Que se le Volvieron A estos Jóvenes Una costumbre Sus hijos Debiendo De ser Ejemplo Precisamente De acuerdo Al llamado Llevaron A otros A sus Mismas Maldades En los Versículos 22 Al 25 Vemos Que Elí Trató De hacer Un intento Para corregirlos Pero Ya era Demasiado Tarde Y como Decimos En México Ya se le Había Hecho Bolas El Engrudo Por eso Tenemos Que tener Mucho Cuidado Cuando Nuestros Hijos Están Sirviendo En el Ministerio Tenemos La Responsabilidad De hacerles Saber A nuestros Hijos Cuando Les Estás Dando Una Instrucción Como Pastor O Cuando Les Estás Dando Una Instrucción Como Tu Hijo Que Es Y Si Tus Hijos Ya Están Sirviendo En el Ministerio Pues Ahí No Hay Favoritismos Las Reglas Que Rigen La Vida Del Ministerio Se Aplican Para Todos Los Servidores Pero Incluyendo A Nuestros Hijos ¿Verdad Que Si Todo Ministro Escuchen Este Pensamiento Hermanos Todo Ministro Que No Sabe Gobernar Bien Su Casa Como Lo Dice Pablo Teniendo A Sus Hijos En Sugesión Está Demostrando Que Honra Más A Sus Hijos Que A Dios Por Eso Tenemos Que Tener Mucho Cuidado Que Bendición Que Nuestros Hijos Vienen A Formar Parte Del Ministerio Y Ahí Están Y Están Como Lo Dije Ya Hace Un Momento En Las Buenas Y En Las Malas Pero Hay Que Trazarles La Línea Del Ministerio Así Que Los Pastores Con La Ayuda De Dios Debemos También Encontrar El Balance Y Como Dice Raúl Borboa No Sea Que Al Subirnos Al Caballo Nos Vayamos A Un Lado Nos Vayamos Al Otro Si Por Que Digo Esto O Que Quiero Decir Con Esto Que Con El Ejemplo De El Ejemplo De El De De Alertar Y Enseñar Para Que La Experiencia Que Él Tuvo Con Sus hijos No Tengamos Que Vivirla Nosotros Con Nuestros Hijos Por Lo Tanto Es Menester Y Es Necesario No Solamente Instruir A Nuestros Hijos Acerca De Las Reglas Y Los Principios Que Rigen En El Ministerio Sino Además Tenemos Que Luchar De Rodillas Por Ellos Teniendo La Firme Convicción Si Es Tu Que Tus Hijos Tienen Un Llamado Al Ministerio Y Que Tú Puedas Hacer De La Última Frase De Josué 24 15 Yo Y Mi Casa Serviremos Al Señor Y Mantenernos Ahí El Enemigo Anda Como León Rugiente Buscando A Quien Devorar Al Cual Dice Dice El Apóstol Pedro Que Debemos Resistir Firmes En La Fe Así Que Yo Y Mi Casa Serviremos A Jehová Puedes Decirlo Conmigo Yo Y Mi Casa Serviremos A Jehová Hace Un Momento Les Dije Que Mantuvieran En Su Mente A Los Hijos De A A Nadab Y Abiu Vamos A Hablar Un Poco De Ellos También Así Abuelo De Pájaro Porque Este Será Otro Ejemplo Que También Nos Dará Luz Con Nuestros Hijos En El Ministerio Dice El Libro De Levítico Como En Toda La Biblia Que Contiene Una Escuchen No Solamente Para Los Sacerdotes Sino También Para Los Levitas Para Que Ellos Pudieran Ejercer Adecuadamente Su Oficio Sacerdotes Y Levitas Y Aquí Podemos Aplicar No Solamente Para Los Pastores Sino Para Nuestros Hijos Que Están En El Ministerio Posiblemente Tus Hijos Estar En El Ministerio De Alabanza O Son Maestros De Niños Que Se Yo Bueno Estas Instrucciones Estas Advertencias Son Para Nosotros También Como Pastores Como Sacerdotes De Nuestro Hogar Como Padres Para Implementar Con Nuestros Hijos Pero También Para Aquellos Que Son Sacerdotes Y Levitas Para Que Ellos Sean Ejemplo Esto Era Lo Que Decía La Ley Los Sacerdotes Y Levitas Que Pudieran Instruir Al Pueblo Acerca De Cómo Vivir La Vida Santa Por Ejemplo En El Capítulo 8 De Levítico Se Narra Acerca De Toda La Ceremonia De Consagración De Aarón Y Sus Hijos Pero Además Se Mencionan Las Instrucciones Y Las Advertencias Que Ellos Debían De Cumplir Para La Preservación De La Vida De La Familia En Otras Palabras Yo Lo Veo De Esta Manera Era Un Asunto De Vida O Muerte No Eran Meras Y Simples Instrucciones De Advertencia Ya Lo Vamos A Ver Era Un Asunto De Vida O Muerte Dice Levítico 8 33 Si Me Acompañan Ahí Levítico 8 33 Dice De La Puerta Del Tabernáculo De Reunión No Saldréis En Siete Días Hasta El Día Que Se Cumplan Los Días De Vuestras Consagraciones Porque Por Siete Días Seréis Consagrados De La Manera Como Se Ha Hecho Mandó A Sergio Va Para Expiaros A La Puerta Pues Del Tabernáculo De Siete Días Y Guardaréis La Ordenanza Delante De Jehová Para Que No Muráis Ahí Está La Advertencia Para Que No Muráis Porque Así Me Ha Sido Mandado Y Aarón Y Sus Hijos Hicieron Todas Las Cosas Que Mandó Jehová Por Medio De Moisés Atención Aquí Como Sacerdotes Del Hogar No Solamente Debemos Instruir A Nuestros Higos Sino También Debemos Amonestarlos Pero También Debemos Aconsejarlos Pero Lo Más Importante También Debemos Ser Buen Ejemplo Para Nuestros Hijos De Eso Se Trata Precisamente El Texto Que Nos Habla O Que Le Habla Pablo A Timoteo Que Seamos Ejemplo Y Tomar También En Cuenta Debemos Enseñarle A Nuestros Hijos Que Tomen En Cuenta Los Mandamientos No Solamente Los Mandamientos Sino Las Advertencias Que Dios Nos Hace Para La Preservación De La Vida Y La Familia Llegamos Al Capítulo 10 Del Mismo Libro De Levítico Y Nos Encontramos Ahí Con Los Hijos De Aarón Nadab Y Abiu Que Dice Ahí Levítico 10 1 Que Tomaron Cada Uno Su Incensario El Incensario Todos Sabemos Que Era Un Recipiente Sagrado Era Un Recipiente Sagrado Con El Que Se Quemaba Incienso Yo No Tengo Dudas Que Cada Uno De Estos Instrumentos Que Están Aquí Son Instrumentos Sagrados Se Imagina La Guitarra De David Tocando Aquí Alabanzas Para El Señor Y En La Noche Yendo Por Ahí A Un Lugar No Muy Adecuado Y Tocando Música Del Mundo Son Instrumentos Sagrados Para La Alabanza Incensario Era Un Instrumento Sagrado Y Pusieron Ellos Fuego Dice Ahí La Escritura Tomaron Cada Uno Su Incensario Y Pusieron En Ellos Fuego Sobre El Cual Pusieron Incienso Y Ofrecieron Delante De Jehová Fuego Extraño Que Dios Nunca Les Mandó Que Fue Lo Que Pasó Bueno Sin Una Actitud Desafiante Nadab Y Abiú Pero También En Una Actitud Autosuficiente Irreverente Ante Un Acto Tan Sublime Y Tan Sagrado Como Lo Era La Ofrenda Del Incienso Ellos Decidieron Pasar Por Alto La Advertencia De Dios Igual Que Los Hijos De Elí Muy Posiblemente Dijeron Nosotros Somos Los Hijos De Aarón Nosotros Podemos Ofrecer Incienso A la Hora Que Nos Venga La Gana Y Podemos Tomarlo De Donde Quiera No Y Tenemos Que Tener Cuidado Porque A veces Nuestros Hijos Quieren Hacer De La Obra Del O Quieren Hacer La Obra Del Ministerio A Su Manera Y No A La Manera De Dios Y Para Eso Es Que Se Nos Ha Delegado A Nosotros La Autoridad Para Poderlos Instruir Y Pasar Por Alto La Advertencia De Dios Que Decía Que Debían Tomar El Fuego Del Incienso Del Altar De Bronce Sin Embargo Ellos Hicieron Caso Omiso No Solamente De La Instrucción Sino De La Advertencia De Dios Y La Triste Realidad Fue Que Les Costó La Vida Versículo 2 Dice Y Salió Fuego De Delante De Jehová Y Los Quemó Y Murieron Delante De Jehová Entonces Dijo Moisés Aarón Versículo 3 Esto Es lo Que Habló Jehová Diciendo En Los Que A Mi Se Acercan Me Santificaré Y En Presencia De Todo El Pueblo Seré Glorificado Y Aarón Cayó No Le Quedaba Más Que Decir Lo Dicho Por Dios Estaba Hecho Y Aquí Podemos Nosotros Aplicar Con El Ejemplo De Aarón Y Sus Hijos Y La Pregunta Para Nosotros Sería Cuando Venimos A La Casa De Dios Con Nuestra Familia O Cuando Estamos En La Casa De Dios Sirviendo A Dios Adorando A Dios Ofreciéndole Sacrificio De Adoración A Dios La Pregunta Es Cómo Está Nuestro Corazón De Donde Brota Nuestra Adoración Brota De Un Corazón Que Ha Sido Purificado En La Presencia Del Señor O Hay Algún Fuego Extraño En Nuestro Interior Hace un Momento Nos Hablaba El Señor Acerca De Una Responsabilidad Que Debemos Tener Todos Quitar Todas Aquellas Cosas Que Nos Están Estorbando Que Podamos Entrar A La Presencia De Dios Con Libertad Y Muchas Ocasiones Llegamos A Servir A Dios O Nuestros Hijos Llegan A Servir A Dios Con Un Orgullo Que No Pueden Con Él Yo sé De Lo Que Les Estoy Hablando Mis Hermanos Entonces A Veces Llegan O Nos Adoración Cuando En Realidad Es Un Fuego Extraño Que Hay En Nuestro Interior Y Es Muy Oportuno Que Podamos Cada Uno De Nosotros En Este Tiempo Y En Estas Conferencias Poder Valorar Donde Estamos Parados Como Está Nuestra Condición Espiritual Delante Del Señor Para Que Al Final De La Carrera Cuando Dios Nos Llame A Su Presencia O Venga Por Segunda Ocasión Podamos Decir Como Pablo He Peleado La Batalla La Batalla Del Ministerio No Es Fácil Pero Hay Que Pelearla Porque Es Una Buena Batalla ¿Verdad Que Si Es Una Buena Batalla Vale La Pena Terminar La Carrera Es Bueno Porque Nos Espera En Un Futuro La Corona De Dios Como Dijo Pablo A Todos Los Que Esperamos La Segunda Venida Del Saber Gobernar Nuestra Casa Sembrando Nuestros Higos La Palabra De Dios Los Principios Que Rigen El Ministerio Cristiano Es Más Importante De Lo Que Podamos Imaginar Por Eso Todos Los Días Hay Que Estar Ahí Con Ellos Hijo Cuidado Orden En Este Asunto Orden En Este Otro Asunto Enseñarles Como Si Ellos Tienen Ya Una Responsabilidad En El Ministerio Cualquiera De Los Niños En El Ministerio De Alabanza Que Sepan Cómo Dirigirse A La Gente Que Tienen Bajo Su Autoridad Porque Ellos Mismos Están En Responsabilidad Y No Que Luego La Misma Gente De La Congregación Haga Prejuicios O Pensamientos O Especulaciones Equivocadas No Pues Está Ahí El Hijo Del Pastor Porque Pues El Pastor Lo Puso Que Estemos Bien Conscientes Es que Nuestros Hijos Tienen Un Genuino Llamado De Dios Y Entonces Instruirlos Y Capacitarlos Y Prepararlos Y Amonestarlos Y Disciplinarlos También Varias Ocasiones He Tenido Yo La La Necesidad De Disciplinar A Mis Hijos Y Ponerlos En Stand By Sentadito Te Toco Estar Sentado Cometiste Este Error Cometiste Esta Equivocación Te Empezaste Desviar El Camino Disciplina ¿Verdad? Quiero Terminar Leyendo La Historia De Dos Personajes Los Cuales No Solamente Sus Vidas Fueron Un Tremendo Contraste El Uno Para Con El Otro Sino También Las Generaciones Que Le Siguieron Estos Dos Personajes Uno Es Maximiliano Yux Y Jonathan Edwards Dice La Historia Que Maximiliano Yux Nació En El Año 1700 Y Él Vivió En Nueva York Este Hombre No Creyó En Jesucristo Nunca Quiso Creer En Jesucristo Y Por Lo Tanto Como Era De Esperarse Pues No Educó A Sus Hijos En El Camino Del Señor Siempre Siempre Negó A Llevar A Sus Hijos A La Iglesia Incluso Cuando Probablemente Algunos De Ellos Le Pidieron Papá Vamos A La Iglesia Él Nunca Quiso Ir A La Iglesia De Sus Mil 26 Descendientes Trescientos Murieron De Forma Prematura Mil Fueron Enviados A Prisión Y Estuvieron Presos Un Promedio De Trece Años 120 De Sus Descendientes Fueron Prostitutas Cien Fueron Alcohólicos Su Familia Le Costó A Este País Los Estados Unidos Un Millón Trescientos Ocho Mil Dólares Y Él Nunca Hizo Ninguna Contribución A La Sociedad Por Otro Lado Jonathan Edwards Nació También Por Ahí En El Año 1703 También Vivió Nueva York En La Mismo Época Que Jux Sin Embargo Edwards Vivió En Un Continuo Constant Contacto Con Las Cosas De Dios Para Empezar Se Casó Con Una Mujer Cristiana A Pesar De Su Apretada Agenda Escribiendo Enseñando Y Pastoreando En La Iglesia Él Tenía El Hábito De Pasar Por Lo Menos Una Hora Diaria Con Sus Hijos Y Ahí Estaba Amonestándolos Instruyéndolos Aconsejándolos Sus hijos Estaban Bien Involucrados En Todas Las Actividades De La Iglesia De Sus 729 Descendientes 300 Fueron Ministros Del Evangelio 65 Fueron Profesores Universitarios 13 13 Fueron Decanos Universitarios 60 Fueron Autores De Muy Buenos Libros 3 Fueron Congresistas De Los Estados Unidos Y Uno Fue Vicepresidente De Los Estados Unidos Por Lo Tanto La Familia De Jonathan Edwards Nunca Le Costó Ni Un Dólar A Los Estados Unidos Así que Dice Pablo A Timoteo Que Gobierne Bien Su Casa Y Que Tenga A Sus Hijos En Su Jeción Porque El Que No Sabe Gobernar Bien Su Casa Como Gobernará La Casa Del Señor Que Responsabilidad Tenemos Mis Hermanos No Solamente Nosotros Como Pastores Sino También Nosotros Junto Con Tu Esposa Y Con Tus Hijos Que Dios Nos Ayude Que Dios Nos De Gracia Que Siempre Estamos Conscientes Precisamente De Que Sin Su Gracia No Podremos Hacer Nada Si Para Que Al Final Cuando Dios Nos Llame A Su Presencia O Venga El Señor Por Segunda Vez Pod Podamos Escuchar Del Señor Bien Buen Siervo Y Fiel En Lo Poco Fuiste Fiel En Lo Mucho Te Pondré Entra En El Gozo De Tu Señor Así Que Quiero Animar A Todos Los Pastores A Que Sus Hijos Continúen Sirviendo Al Señor Pero Hay Que Instruirlos Bien Hay Que Enseñarlos Bien Hay Que Aconsejarlos Bien No Hay Que Solaparles Si Porque Si Eventualmente Nos Vemos Nosotros En El Asunto De Solapar Alguna Alguna Situación Con Nuestros Hijos Alguna Conducta Pues Puedes Esperar Entonces Que Algún Hermano De La Congregación Entonces Pueda Decir No El Pastor Está Favoreciendo A Su Hijo Mira Mira Como Lo Trata Su Hijo Mira Como Su Hijo Trata A Los Hermanos Así Que Tenemos Mucho Trabajo Por Delante Honremos Al Señor En El Ministerio Honremos Al Señor Con Nuestra Familia Que Vale La Pena Mis Hermanos Vale La Pena Honrar A Dios En El Ministerio Y Honrar A Dios Con Nuestra Familia De acuerdo Vamos A orar Y Vamos A pedir Que Dios Nos Ayude Y Que Dios Ponga Esa Gracia Y Esa Sabiduría En Nosotros Para Poder Entender A Nuestros Hijos Para Poder Enseñarlos Y Ministrarlos En Esta Gran Responsabilidad Que Dios Nos Ha Encomendado Oremos Porque No Pones Tu Mano Sobre Uno De Los Pastores O Jóvenes Que Están Aquí Veo Algunos Jóvenes Hijos De Pastores Vamos A orar Por Ellos Y Vamos A Bendecirlos Oremos Señor En El Nombre De Jesús Te Damos Gracias Por El Llamado Tan Importante Que Tú Nos Has Hecho Señor Gracias Señor Porque Vivir La Vida Cristiana En Si Misma Ya Demanda Una Responsabilidad Vivir La Vida Ministerial Es Mucho Más Que Vivir La Vida Cristiana Señor Pero Tú Eres Nuestro Padre Tú Nos Favoreces Señor Tú Nos Educas Con El Consejo De Tu Palabra Tú Has Delegado Sobre Nosotros Autoridad Para Actuar En Tu Representación Señor Gracias Por Darnos La Autoridad Queremos Saber Administrar La Autoridad Que Tú Has Delegado Nosotros Señor Te Pido Por La Vida De Cada Uno De Los Pastores Aquí Presentes Oramos También Señor Por Nuestros Hijos Los Hijos De Cada Pastor Señor Especialmente Por Todos Aquellos Que Ya Están En El Desarrollo Pleno Del Ministerio Siendo Siendo Pilares Siendo El Apoyo Principal De Cada Pastor Señor Los Bendecimos En El Nombre De Jesús Y Oramos Que Ellos Siempre Se Mantengan Con Sus Ojos Puestos En Cristo Quien Es El Autor Y El Consumador De La Fe En El Nombre De Jesús Levantamos Levantamos Muro Y Antemuro Alrededor De Ellos Señor Que El Enemigo No Pueda Penetrar En Sus Corazones En Su Corazón Señor Creemos Que Tú Has Hecho Un Llamado Para Ellos Señor Que Ese Llamado Se Mantenga Firme Se Mantenga Estable Señor En El Nombre De Jesús Que Podamos Nosotros Con Tu Sabiduría Y Con Tu Gracia Administrar La Autoridad Que Nos Has Dado Señor Instruyéndoles Aconsejándoles Amonestándoles Bendiciéndoles También Señor Siempre Siendo Ejemplos De La Grey Señor La Iglesia Que Tú Compraste Con Tu Sangre Señor Perdónanos Si en Algún Momento Hemos Sido Negligentes O En Algún Momento No Hemos Corregido Algunas De Sus Conductas Señor Pero Aquí Estamos Tú Nos Hablas Cada Día Tú Tienes Cuidado De Nosotros Tú Nos Amonestas Y Nos Aconsejas También A No Desviarnos Del Camino A Considerar Con Juicio Cabal Tus Advertencias Y Tus Mandamientos Señor Que No Nos Suceda Lo Que Al Sacerdote Elí Que No Nos Suceda Lo Que Pasó Con Nadab Y Abiu Señor Que No Ofrezcamos En Tu Presencia Un Fuego Extraño Que Te Ofrezcamos A Ti Siempre Verdadera Adoración Señor Incluyendo A Nuestros Hijos Guárdalos Protégelos De La Maldad De Este Mundo Señor Incluimos También A Nuestros Nietos Los Que Ya Los Tenemos Señor Y Pedimos Señor Que Sea Preservada Su Vida Señor En El Nombre De Jesús Gracias Porque Tú Eres El Proveedor De La Gracia Que Nos Favoreces Para Que Hagamos Con Tu Gracia La Obra Del Ministerio Señor Nuestros Higos No Tienen Que Ser Lo Peor Tienen Que Ser De Lo Mejor Señor Y Para Eso Estamos Nosotros Como Sus Padres Para Instruirlos Y Aconsejarlos Danos De Tu Sabiduría Da Sabiduría A Cada Pastor Dales Un Corazón Enseñable A Nuestros Hijos También Señor Para Que Ellos Puedan Ejercer Y Desarrollar El Ministerio Y Te Puedan Honrar A Ti En El Ministerio Señor Te Pedimos Todo Esto En El Nombre De Jesús Si Todos decimos Amén Dale Aplausos